¿Qué tal amigos? Una bienvenida especial para todos ustedes que a esta hora se encuentran en nuestra sintonía a través de RadioLatina.ca y también a través de la página de InternetCICanada.com. Gracias por estar ahí, súper pendientes de lo que nosotros traemos para ustedes a nivel de información, lógicamente de inmigración y esa parte importante como es la integración a la sociedad canadiense y bueno a la sociedad quebequense que es la provincia en la cual nosotros nos encontramos aquí en Canadá. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar con César González quien es arquitecto asociado de Bergman y Asociados y bueno pues el objetivo con él es que nos comparta acerca de su experiencia no solamente profesional sino también esa experiencia de vida, esa experiencia social y bueno esos momentos tan interesantes a nivel cultural que podemos compartir con él y es una interesante persona para conocer como todos nuestros invitados aquí en Bienvenido a Canadá. ¿Quién les habla? Liliana Salgado y hasta bueno las 12 del mediodía o más bien la una de la tarde aquí hora del este estaremos con ustedes. No olvide que también vamos a estar tratando el tema de inmigración con Jesús Hernández así que no se despellen de nuestra sintonía estamos en Bienvenido a Canadá. Los profesionales latinos nos comparten cómo han logrado sus objetivos profesionales en Canadá, su formación y competencia, órdenes profesionales y más en Bienvenido a Canadá. Si tu intención es viajar a Canadá sea por turismo, negocios, estudio, refugio, te invitamos a sintonizarnos en RadioLatina.ca el primer y tercer sábado del mes de 11 a 12 hora del este en nuestro espacio te enterarás de cuáles son los programas existentes de inmigración a Canadá. Bien, regresamos y ya está con nosotros nuestro invitado César González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás Liliana? Muy bien, gracias. Oye, para mí es un privilegio contar siempre, yo digo que siempre es un privilegio tener invitados aquí en nuestro set y compartir esos testimonios tan interesantes, esa experiencia maravillosa que cada persona, cada inmigrante tiene para con nosotros a compartir. Y bueno, pues tú eres un profesional de esos, así mejor dicho, con una amplia experiencia laboral y a nivel profesional, wow, sorprendente. Hay muchos proyectos que están, que los podemos ver cuando vamos en la carretera aquí en Montreal y uno dice, wow, es increíble. Pero de eso vamos a hablar, vamos a comenzar, pues precisamente con esa parte de la llegada aquí, ¿hace cuánto tiempo que tú estás acá? Pues sí, yo llegué con mi esposa y mi hijo de tres meses en 1994, o sea, hace ya casi 23, 22 años, 23 años. Llegué simplemente a visitar a mi familia, la familia de mi esposa que es de aquí de Montreal. Mi esposa es anglofona y vinimos solamente a Navidad, pero yo tuve mi sensación, un sentimiento interno, me decía, de pronto me voy a tener que quedar un poquito más. Y vi un programa muy especial en Maguil, en esa época era un programa de vivienda, un diplomado. Y decidí, decidí ensayar, hablé con mi esposa y sí, empezamos ese proceso de, empecé a estudiar y al final de mi diplomado me fue tan bien en mis estudios que me impulsaron a que terminara con mi maestría, entonces continué un poquito más de cursos y terminé mi tesis y regresé a Colombia un par de años para finiquitar mi tesis y trabajar un poco y regresé después definitivamente a quedarme con. Algo interesante, te voy a pedir un favor grandísimo, que nos hables un poco más fuerte. Algo interesante aquí para anotar, César, es que tú dices, bueno, yo vine, estudié y todo eso y regresé. Lo que quiere decir que eso es la parte de haber estudiado, de haber adquirido un título aquí, haber tenido esa experiencia como estudiante internacional, te abrió las puertas para lograr una integración, digamos, más fácil. El hecho también de ya estar casado con una ciudadana canadiense, ¿cómo juega ese papel ahí? Pues, ¿qué te digo? O sea, a nivel de familia, tuve el apoyo muy grande de la familia de mi esposa y fui muy afortunado en ese sentido porque un apoyo incondicional de ellos para mí, lo que me facilitó muchísimo a nivel de… obviamente tuve que pedir préstamos, tuve que hacer todo un… No, 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 no. Si, abrió la puerta, la primera puerta que toqué fue el arquitecto Rosen, Bernard Rosen, aquí en Montreal y él me dio la oportunidad, fue muy difícil con él porque me tocó aprender de cero, ganándome lo mínimo prácticamente pero a mí no me importaba, yo tenía la foto de mi familia al lado eso marcó definitivamente ese impulso cada vez que él me decía, no, esto está mal, hay que volverlo a hacer yo nomás volteaba la foto de mi familia, ok, tranquilo o sea, eso me llenó a mí de de fuerza para continuar aprendiendo y cogiendo experiencia en esta firma que fue un año más o menos sí, obviamente él nomás supo que yo había terminado en Maguil dijo, ah listo, yo también terminé en Maguil entonces somos como socios en ese sentido entonces me dio la oportunidad porque para los que están viéndonos a esta hora quien entra a Maguil, o sea, eso es como una referencia bien importante a nivel académico, a nivel profesional esa fue otra de las cosas porque para entrar a Maguil no cualquiera entra a mí me dieron la oportunidad porque yo en Colombia tuve la gran fortuna de estar en un sitio privilegiado en Colombia en la zona cafetera y en un sitio en donde yo empecé en la Fundación Amanecer en Quindío hice varias cositas, hice varias casas pero empecé a mirar métodos distintos de construcción, alternativos que no solamente el ladrillo y el bloque de concreto sino empecé a mirar el bambú, empecé a mirar la cascarilla de arroz empecé a mirar los paneles de ceniza volcánica con, mejor dicho, toda una variación toda una variación entonces eso me sirvió mucho cuando presenté mi portafolio a la Universidad de Maguil ellos abrieron los ojos así wow, esto está interesante me gustaría que, a pesar de que yo presenté mi portafolio súper tarde tenía que presentarlo en abril y lo presenté en junio me dijeron, no, ¿sabe qué? usted no necesita entrevista solamente con lo que usted tiene usted está invitado a que nos, o sea, para mí eso fue un honor que participe con nosotros y sí, realmente fue muy interesante compartir y vivir esa etapa tan bonita y sobre todo en Maguil, que es una universidad extraordinaria es una universidad que yo la amo más estabas muy joven también bueno, todavía eres joven pero estabas como en ese apogeo pues de comerse el mundo entero correcto, sí entonces una oportunidad extraordinaria bien, pues vamos a continuar hablando con nuestro invitado el día de hoy César González y regresamos aquí a Bienvenido a Canadá está bien rica esta conversación, me encanta los profesionales latinos nos comparten cómo han logrado sus objetivos profesionales en Canadá su formación y competencia órdenes profesionales y más en Bienvenido a Canadá Si tu intención es viajar a Canadá sea por turismo, negocios, estudio, refugio te invitamos a sintonizarnos en RadioLatina.ca el primer y tercer sábado del mes de 11 a 12, hora del este en nuestro espacio te enterarás de cuáles son los programas existentes de inmigración a Canadá Regresamos con César González y él es nuestro invitado el día de hoy estamos hablando de esa parte de la integración de cómo llegó, de cuáles fueron sus proyectos de cómo fue esa iniciación y esa transición también a nivel familiar hablamos extracámaras que bueno, uno se imagina bueno, ya llega, tiene una esposa aquí que es del país es más fácil integrar es que realmente fue así fácil háblanos un poco de ese proceso de integración para nada, para nada o sea, como tú y como yo y como mis compatriotas colombianos y de toda Latinoamérica llegar aquí a Canadá no es fácil a nivel cultural y a nivel de clima sobre todo es una transición que que es larga y sobre todo a nivel cultural a pesar de que mi mi proximidad con mi esposa es muy grande a nivel personal siempre tuve tuve esa nostalgia de mi lengua la lengua la lengua nativa entonces sobre todo empezar a a mirar ese otro esa otra fase de que tiene el mundo y sobre todo aquí en Canadá ese otro lado tan bonito de esa otra cultura me sentí muy identificado con la paz y con la tranquilidad porque yo soy una persona tranquila en sí o sea, soy muy tranquilo una persona que que le gusta meditar en la situación exacto ok Colombia es un país con mucha energía lo amo y lo adoro pero me siento identificado con Canadá y sobre todo con Montreal sobre todo una vez estaba yo esperando la 24 en Sherbrooke a las 9 y media de la noche y yo veía a los lados y decía pero qué pasa aquí no siento peligro porque tú sabes en Colombia en Bogotá y esto qué es o sea yo no entendía pero qué sensación tan bonita y uy yo quiero vivir aquí ahí fue donde decidí esa misma noche precisamente llegando regresando de Maguil yo quiero vivir aquí en Montreal porque me pareció algo que me identifique inmediatamente o sea fue algo muy muy positivo para mí y ese sentimiento que tuve dentro de mí me dio la fortaleza de continuar y de seguir a pesar de obviamente yo extrañar a mi familia mi madre mi padre mi familia en general pero yo sabía que era muy más importante y sobre todo mis hijos mi hijo en ese momento y que es lo más importante son lo más importante para mí es que ellos estuvieran bien estuvieran protegidos estuvieran estuvieran en paz estuvieran un sitio un sitio en donde también tuvieran muchas oportunidades bueno oportunidades importantes claro que sí wow esa parte de la integración de a veces es difícil y hay quienes rápidamente la asumen y hay quienes les toma mucho tiempo para ti fue un proceso largo o fue más bien un proceso yo te pregunto después de tanto tiempo que llevas acá todavía tú te sientes totalmente integrado o todavía sientes que hay mucho que yo siento que soy más de aquí por un lado por un lado yo siento que soy un poco más más montrealés más quebequense más canadiense que colombiano colombiano obviamente mis raíces yo nunca los pierdo yo viajo cada año a mi país pero siento siento mi provincia siento este en mi país que es mi nuevo país lo siento muy adentro siento que es parte de mí y me parece algo muy lindo que tener las dos como la fusión de las dos esas dos culturas que bello esto que extrañas de Colombia mi mamá mi hermano que más extraño la comida que aunque digamos tenemos excelentes restaurantes aquí en nuestra ciudad Montreal no es lo mismo no es la misma que más extraño el clima en invierno la temperatura 22 grados todo el año y la y sobre todo la 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 conexión la conexión con la gente los colombianos somos personas muy 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 amorosas muy cariñosas y eso eso extraño aquí la gente es un poquito más estricta más podríamos decir como más encajonada no sería la palabra sino como más cuadriculada en el sentido yo estoy como perdiendo el idioma es un poco está en la norma algo interesante es que aquí la norma es súper importante y cuidado se sale de la norma porque no nosotros los latinoamericanos en general y muchos que no son latinoamericanos que vienen de otros lugares tenemos esa tendencia ¿no? de ser la norma nos la hace un ladito y aquí no aquí tú no puedes o sea es algo por ejemplo compartimos una experiencia de un amigo que se estacionó un momentico un momentico esto para hablar de la norma dijo voy a comprar algo aquí en la tienda en la cafetería o vamos a decir y entró y sabía que tenía que estacionarse pero hay un letrero que dice que debe pagar el estacionamiento y son como veinticinco centavos que hay que pagar por quince minutos eso no es nada ¿no? pero ¿qué pasa? que el hombre dice ah no yo no me voy a demorar nada yo entro inmediatamente entra no se demora ni vamos a decir treinta segundos es que entra y sale exactamente y cuando sale se encuentra con una persona un policía que le dice bueno señor usted no cumplió la norma pero ¿por qué? si yo acabo de entrar pero ¿por qué me pasa eso? pero usted cree justo necesario de hacer un comparendo si yo no me demore no, no, no porque es que hay una norma y usted la debe seguir y ¿qué pasa con esa persona? tuvo que pagar un valor muchísimo más alto un comparendo de cuarenta cincuenta dólares por la pereza por ese afán de entrar y salir por la falta de habitud por la falta de costumbre porque nosotros no estamos como latinoamericanos habituados a la norma entonces para nosotros es fácil saltarnos eso pero aquí la costumbre no es un ejemplo muy claro muy claro y es un ejemplo que nos dice bueno reacciona estás en otro país hay que seguir la norma interesante y eso yo creo que es fuerte para nosotros los latinoamericanos y para el migrante en general que está acostumbrado a saltarse eso exacto a uno le dan por donde más le duele y es el bolsillo la tica duele mucho pero a uno aprende uno aprende eso es bien interesante vamos a una pausa regresamos aquí con nuestro invitado el día de hoy los profesionales latinos nos comparten cómo han logrado sus objetivos profesionales en Canadá su formación y competencia órdenes profesionales y más en Bienvenido a Canadá si tu intención es viajar a Canadá sea por turismo negocios estudio refugio te invitamos a sintonizarnos en radiolatina.ca el primer y tercer sábado del mes de 11 a 12 hora del este en nuestro espacio te enterarás de cuáles son los programas existentes de inmigración a Canadá bien ya entramos a la parte profesional al tema que muchos de ustedes seguramente están esperando tener información y que César nos cuente nos comente cómo ha sido esa integración en ese nivel una amplia experiencia un conocimiento extraordinario de hecho uno de los arquitectos de los arquitectos que tuvimos como invitados hace algunos días aquí nos hablaba precisamente y nos refería esta importante firma de Berman Asociados o más bien de César González como esa parte mentora como esa parte de orientación y todo esto entonces qué bonito poder compartir esta experiencia y es precisamente eso que vamos a hablar César de dónde cómo o sea de dónde nace esta idea cómo surge bueno ya no quiero ser una persona que va a ir a trabajar por alguien sino quiero tener mi propia firma quiero hacer parte de una firma de arquitectos cómo cómo se desarrolla todo este proceso pues que te cuento fue algo inesperado para mí porque yo llevaba trabajando para Morris Bergman por muchos años 12-13 años y había una relación profesional muy armoniosa y de mucha confianza y nos empezamos a coger mucho cariño profesional y mucha confianza y empezamos a valorarnos mutuamente qué podíamos hacer cuál es mi cuál eran mis potencias mis 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 fuertes allí mis fuertes y había cierta cierta sí mucha había mucha empatía mucha mucha confianza sobre todo entre los tres personas que siempre hemos trabajado juntos y durante esos 12-13 años que trabajé para él se dio cuenta que no solamente soy alguien que produzco que soy cumplido que que doy 150% de mí mismo sino que empezaba a sentirse como un amigo ya entonces llegó un momento en que él ya dijo no ya me voy a retirar me voy a jubilar y voy a cerrar la oficina muchachos ustedes verán qué van a hacer pero entonces ustedes verán el próximo mes pero miran a ver y él se fue para su oficina y yo me quedé con Lou y mi compañero eso fue como un desafío porque bueno yo me voy y ustedes miren ustedes verán qué van a hacer entonces me volteó y le digo a mi compañero le digo entonces que Lou y qué vamos a hacer la montamos nosotros dos ok listo de una le compramos lo que tenga aquí a a Berman y nos metemos ok de una y con los clientes yo no tengo miedo yo hoy es para las que sea y entonces salió de la oficina bueno muchachos y entonces qué van a hacer no nosotros vamos a continuar como así si nosotros vamos a continuar Lou y yo vamos a hacer le vamos a comprar a usted no sé vamos a ahorrar no sé qué vamos a hacer pero no sé dónde vamos a sacar la plata pero algo vamos a hacer para financiar este proyecto cuénteme un momentico siga me gusta esa esa idea cuente cuente entonces no si mira empezamos a decirle lo que a planificar después de que nos oyó hablar dijo sabes que saben que muchachos me voy con ustedes hagamos hagamos sociedad yo me jubilo yo les vendo mi parte ustedes tienen su su firma y yo les colaboro como asociado como consultor perfecto hagámosle y es que wow a nivel financiero eso también ayudó muchísimo me imagino claro claro o sea yo la familia me ayudó mucho para conseguir la plata y en fin ya le pagamos y empezamos el proceso con los abogados es muy costoso un proyecto como tal es bastante costoso pero gracias a Dios se dieron las cosas y empezamos a trabajar hace dos años hace dos años estamos juntos completamente y el primer año fue un año de aprendizaje un año un año de mucha de muchos retos pero también se fueron ajustando cosas cosas que por ejemplo el el verman como jefe no nos dejaba hacer nosotros ya como con independencia dijimos no vamos a hacerlo de esta forma nosotros tenemos que comprar un plotter vamos a hacer nuestra propia sitio web vamos a hacer esto 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 lo que él nunca hizo nosotros lo vamos a hacer porque es una nueva mentalidad es una abertura total a esa mentalidad joven a una nueva visión y eso trae lógicamente un despertar y o sea proyectos que van a perdurar porque es que esa es la parte que queremos tocar aquí esa transición de la de la mentalidad donde está está estructurado así pero llega a una parte donde vamos a hacer algo totalmente diferente pero continuando con los mismos estándares de calidad exactamente esa yo creo que fue ha sido la el éxito que ha tenido nuestra empresa porque el contador nos lo decía hace dos semanas digo muchachos yo empecé con ustedes hace dos años y realmente ustedes van muy bien o sea ustedes hicieron el doble lo que hicieron el año pasado ok verman y asociados hablemos un poco acerca de la experiencia de qué es la firma cuánto tiempo lleva en el mercado y bueno cómo ha sido esa evolución pues verman y asociados como te decía antes surgió hace dos años como como equipo equipo de tres personas moris berman louis prano y mi persona pero hace 55 años que la que la firma estaba liderada por moris berman y durante 55 años y después ahorita tenemos recogimos esa experiencia y la y la y la amalgamos para tener digamos una firma más moderna porque es una una firma de arquitectos que ha tenido mucha tradición aquí en Montreal y entonces esta firma ahorita tiene cosas más 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 de de esta época más mucho más a vanguardia a vanguardia correcto entonces lo la experiencia del pasado se funde con la con la visión juvenil con un nuevo con nuevos proyectos con una nueva perspectiva y lógicamente con todo lo que se viene porque todo ha ido cambiando la la tecnología ha ido cambiando y con ella todo lo que está a nuestro alrededor y entre ello ustedes pueden ver proyectos súper nuevos súper muy modernos ahora hay un proyecto axial que es la segunda fase que tenemos en la aval uno de los proyectos que tenemos en la página tenemos ahorita un proyecto muy nuevo que empezamos también es la signature que es otro otro proyecto de 12 de 12 pisos también de condominios en la aval también estamos trabajando bastante en la aval últimamente un proyecto de extensiones proyectos de industriales que empezamos recién esta semana empezamos el tipo de proyectos entonces vienen cosas muy bonitas y estén pendientes vamos a tener un blog en nuestra página en donde Maurice Berman va a hablar de cada una de las cosas y estén pendientes estamos en Instagram estamos en Facebook y vamos a estar publicando este tipo de información es un poco de los proyectos que proyectos vemos nosotros al exterior es decir cuando vamos en la autoruta nosotros decimos este proyecto es construido y fue construido y fue pensado en la firma de arquitectos de Berman y asociados pues como ustedes pueden ver en la 40 hay un proyecto muy bonito de 27 edificios en concreto prefabricado y vidrio azul creo que lo pueden ustedes ver en una de las si lo tenemos precisamente aquí en pantalla es algo que nos caracteriza la que caracteriza nuestra oficina es el uso del concreto prefabricado con curvas con muy orgánico son proyectos por ejemplo podemos ver el de Telus que está aquí aquí tenemos la imagen de Telus que está si eso es uno de los tantos proyectos que como ustedes pueden ver no es una forma cuadriculada sino que tiene mucho mucho que ver mucho diseño también mucho diseño y fue o sea yo solo no lo hice fue un equipo y en esa época estaba Bergman como jefe y yo colaboré mucho en todo en la gran mayoría de los proyectos que hicimos en esa en esa localidad a nivel a nivel de Montreal a nivel ya de la provincia podríamos hablar de unos cuantos proyectos wow yo trabajo en tantos en provincia por ejemplo tenemos el proyecto de Yeloso por ejemplo en Laval es un proyecto muy bonito es un proyecto de oficina y de industria un proyecto industrial ellos hacen cerveza aquí en Quebec y son muy famosos son muy conocidos a nivel provincial y tienen varias localidades una en Amos otra en la ciudad de Quebec y otra en Laval y hemos nosotros sido los que hemos diseñado y ayudado a la construcción de estos proyectos y son proyectos que son de una magnitud grande es buena es buenos pies cuadrados los que se van ahí es un Yeloso es uno de ellos nosotros trabajamos mucho con DIPCO DIPCO Limited también tenemos proyectos hemos hecho en Drummobile hemos hecho en Laval hemos hecho en Montreal fuera de Quebec a nivel ya nacional a nivel de Canadá hay algunos proyectos en la misma importante en Canadá no no hemos salido de la provincia yo no conozco hemos trabajado con Estados Unidos en algunos proyectos de Estados Unidos pero muy muy a nivel muy a nivel de comunicación pero no ha sido como aquí en Quebec y los personales que por ejemplo tengo un proyecto personal como arquitecto para Susila Dharma Internacional que son clínicas en el Congo que estoy haciendo estoy ayudando es un proyecto muy bonito para la comunidad africana y ya está siendo construida también y en mis horas libres los estoy asesorando y ya bueno y por ejemplo para este tipo de proyectos que son como podríamos decir la gente da esa mano de obra apoya hace un voluntariado en esto algunos otros bueno reciben un pago por esto en fin podríamos lo llamar como como misioneros si lo podríamos decir así que personas si 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 están interesadas en participar en proyectos como tal es que está abierto esto en absoluto en absoluto para la gente que está por ejemplo aquí en Quebec que ama servir que ama que son apasionados de bueno yo quiero ir a ayudar yo quiero ir a aportar como como podríamos que te digo si que me contacten yo tengo en línea directa con Susila Darma Internacional que son es una es una entidad a nivel mundial donde se hace mucho proyecto en toda parte del mundo y es un proyecto como humanitario es un proyecto humanitario son proyectos en donde en donde realmente la comunidad mundial sobre todo en África en África en Indonesia en Colombia son proyectos muy bonitos también y uno como profesional apoya mucho ese tipo de proyectos y eso le sirve a uno muchísimo solamente para aprender cosas nuevas otras culturas sino como profesional uno dar lo mejor que uno puede para este tipo de gente hablemos de la diferencia que hay y que los arquitectos que se están preparando para venir que están preparando un proyecto de vida aquí en Canadá y que dicen bueno yo quiero llegar y ser arquitecto allá que deben tener en cuenta estas personas primero que todo las lenguas si es aquí en Quebec aprender muy bien francés aprender el inglés tener en cuenta de que usted viene a aprender de nuevo viene a hacer otra carrera de nuevo si es posible hacer un curso hacer entrar a la universidad para que eso para que los conocimientos como arquitectos en Colombia que son de Colombia sirvan acá necesita un estudio un estudio una preparación un poquito más ligada aquí a nuestra cultura o sea necesitan realmente actualizar ese conocimiento a la cultura y a como se manejan todas las normas y como se maneja todo aquí en Canadá es totalmente diferente o sea la construcción aquí en Canadá es absolutamente diferente a como se se construye en los países latinoamericanos comenzando por el clima que es totalmente diferente uno no puede tener es otra cosa completamente distinta o sea me imagino que que todo este proceso de 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 compacto con los materiales y todo lleva todo un encaje diferente es otro mundo completamente distinto lo bonito es que cuando si ustedes tienen digamos los arquitectos que estén en el proyecto de venir vengan con las ganas y vengan con un objetivo físico y un objetivo claro claro de que lo que van allá van a traer ese potencial que tenemos nosotros como latinos como colombianos esa incansable fuerza interior que tenemos para producir y para y eso es una de las cosas que más más ama la gente de aquí de nosotros los colombianos que somos personas tenaces que somos personas constantes y que no que no nos que no nos debilitamos por nada si hay si tenemos que caernos nos volvemos a levantar exacto y traigan las ganas traigan la tenacidad y que esta ciudad es una de las mejores ciudades en el mundo para eso una ciudad que lo recibe a uno con un es algo es algo que que para mí como colombiano a pesar de que yo tengo a mi esposa a su familia muy del lado mío yo siento que esta ciudad me ha brindado muchísimas cosas me ha me ha me ha cambiado la vida completamente y una vez ustedes se integren empiezan a trabajar en lo que sea así sea gratis así sea gratis empiecen a trabajar como como voluntarios en algo eso esa es la experiencia y una de las cosas que es más importante aquí la experiencia es lo que más vale no inclusive lo que usted ha estudiado lo que donde esté la experiencia que usted tiene usted tiene un año de experiencia y aquí en Canadá y tiene 10.000 PHDs yo creo que ese año de experiencia vale más o sea yo les recomiendo empezar con algo así sea con como empecé yo muy humildemente mi esposito empezando poco a poco aprendiendo cosas eso para eso para cualquier persona y para cualquier firma de arquitecto eso es oro aquí lo valen como oro la experiencia es que la firma ser arquitecto aquí es es necesario estar en un permiso es necesario un permiso especial para trabajar como arquitecto claro que sí usted tiene que tener una orden profesional para eso es un proceso bastante largo bastante largo bastante costoso que cualquier arquitecto cualquier profesional en sus órdenes hay ciertos hay ciertos requerimientos hay ciertas cosas exámenes que presentar hay que hay que hacer la evaluación comparativa comparativa eso es un proceso bastante largo que es otro otro tema a tratar a tratar bueno lo importante aquí pues sabemos que todo es un proceso la profesión que sea cuando tú llegas a otro país yo algo que siempre destaco cuando hablamos es que tú puedes ser el profesional no importa qué nivel de profesional eres y qué capacidad profesional y bueno si tú no sabes comunicar eso que tú eres y que tú conoces y que tú aprendiste no sirve perdóname pero no sirve de nada porque si uno no puede comunicar lo que uno sabe eso ya es es correcto yo diría un fracaso pero cuando tú cuando tú sabes comunicar eso que conoces tú puedes llegar muy lejos y algo que tú has dicho dentro de tus sugerencias es de saber comunicar de aprender la lengua de saber el idioma de saber comunicarse de tener la disposición para hacerlo entonces bueno pues estos puntos son importantes donde la gente puede contactarte si la gente que nos está viendo dice bueno yo quiero contactar este arquitecto quiero saber más me gusta me parece interesante donde te contactan con mucho gusto te voy a dar el número no sé la página la página web que es muy clara que tenemos la página verman vermanpa.com punto com ahí donde dice contacten ahí está mi está mi mi profile que dice mi perfil y tengo mis contactos perfecto entonces ahí en la página web ustedes pueden encontrar toda la información de César ahí está todo el equipo y bueno también una última pregunta que se me queda en el tintero yo quiero ya terminar con esto es la siguiente a nivel de 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 reclutar personal está abierta la firma nosotros constantemente estamos dando oportunidad personas como los proyectos vienen también necesitamos gente o sea nosotros hemos pasado por mucha gente ha pasado por nosotros tiene que dar la talla obviamente tiene que hablar los dos idiomas tiene que tener por lo menos un poco de experiencia autocad revit tiene que tener esa ese entusiasmo y esas ganas de trabajar y siempre siempre que tenemos proyectos tenemos una una base de datos en donde cuando estamos listos llamamos a las personas mándenos la hoja de vida nosotros siempre las tenemos al lado la hoja de vida en francés la hoja de vida en inglés nosotros a pesar de que somos una firma que es aquí en Quebec sobre todo en inglés muy raro pero es una firma bueno es que a nivel de de construcción como a nivel de de ingeniería eso porque ese es eso el inglés es básico diría yo entonces mándenos la hoja de vida y yo con mucho gusto la tengo en en la en la base de datos y sería bueno también que hubiera un contacto más humano perfecto yo he contactado con muchas personas y y gracias a Dios y a las personas y esas personas que han tenido digamos un poquito de 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 guía de nosotros pues así ha sido bastante bastante exitoso por ejemplo me llama me llama el otro día una una arquitecta no recuerdo si es de Perú si me llama y me dice no mira era para decirte que muchas gracias por la entrevista si me ayudó mucho lo que tú me dijiste y ya tengo trabajo y estoy trabajando con tiempo completo eso fue básico la entrevista o sea yo estoy para servir para servir estoy aquí para servir bien ya saben entonces para todos ustedes que están interesados en este tipo de contactos el Rosetash es algo muy importante tener esa red de contactos es súper clave y bueno yo espero que el día de hoy ustedes hayan podido pues disfrutar tanto como yo de esta de esta entrevista y lógicamente disfrutar de 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 haber escuchado a nuestro gran amigo a nuestro amigo César González gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti Liliana de verdad fue un placer y y sí estoy aquí para lo que sea y para las que sea bien nos escuchamos dentro de poco vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con el tema del día chau